La Ciencia de la Paz Buenas noches maestro Aurelio, ¿cómo se encuentra usted? Buenas noches maestro Piña, Anás Maestro, tengo una inquietud Cuando no hay un operador en el destino con el cual tú quieres tener visión remota ¿También se logra la visión remota o es imprescindible la presencia de un operador? No necesariamente Se necesita, se requiere un operador ¿Se requiere un operador? No, no necesariamente se requiere Ah, no necesariamente se necesita un operador O sea, no necesita una persona que esté mostrando los objetos No, no necesariamente Por ejemplo, se deja, se asignan unos códigos al azar Y tú puedes escoger cualquier código en cualquier tiempo, en cualquier espacio Y a partir de ahí encuentras esto Luego ya verifiques que el objeto o lo que estás buscando corresponde a lo que viste Si esa es la duda mía, ¿es imprescindible que hubiera una persona que hiciera de otro extremo? No necesariamente No necesariamente No necesariamente Hay, por ejemplo, hay programas en los que al azar asignan los códigos, asignan los objetos Ya un programa de inteligencia, por ejemplo Inteligencia artificial Y tú simplemente escoges el código y buscas el objeto Listo Si era para yo descartar la telepatía La telepatía viene por otro, por otro nivel Por otro nivel de conciencia En este caso Es diferente, o sea, la visión remota es en el plano físico La telepatía es en un plano superior de conciencia Y la visión sin ojos es en un plano más De menos densidad De mucho menos densidad de conciencia La visión remota solo se puede hacer aquí en este plano No puedes hacer visión remota en otros planos de conciencia Por lo que no puedes verificar la existencia del objeto O de lo que buscas Ya empecé a grabar Vale Luego un día haremos un curso de Haremos un curso sobre Sobre visión remota Muy bien Buenas tardes ¿Cómo estás? Qué gusto contar con su compañía Soy Aurora Cocina Soy de Lima, Perú Son exactamente las 3 y 1 minuto Estamos por iniciar nuestra edición De unas pasas de café con Arelio Mejía Hoy día 5 de mayo del 2021 Bueno, parece que todos están con paciencia Porque todavía no han entrado Muy buenas tardes, maestro Buenas tardes, maestra El tema de hoy, como ya lo anunciaste Es la paciencia También llamada por mí La ciencia de la paz Es una virtud difícil de tener en los tiempos modernos Pero hablemos un poquito del origen de la paciencia Aunque no lo quieras O no lo aceptes Todo habrá terminado dentro de 100 años Mi abuelo decía No hay impaciencia que dure 100 años Ni cuerpo que la resista La impaciencia quiere todo ya La paciencia sabe que hay un momento para cada evento Y que por mucho que se preocupe para que amanezca El sol no saldrá más temprano La diferencia entre una y otra Está en la manera de esperar el tiempo Antiguamente El tiempo se medía por glaciaciones De millones de años Glaciares en los polos Apareció el hombre primitivo Y empezó a medir el tiempo Por las cuatro estaciones del año Un día Estando en una de esas estaciones de invierno Allá en la nieve Sin nada que hacer Le dio por inventar El reloj de sol No sé cómo hizo Porque en invierno Ustedes saben que hay muy poquito sol Pero lo puso a funcionar en verano Ustedes saben que el reloj de sol Es una circunferencia que tiene una tablilla O testigo Usualmente en forma de triángulo Y proyecta una sombra del sol En un cuadrante Numérico Pues bien El hombre entonces adaptó su rutina diaria A la elongación de la sombra en el cuadrante Luego Desocupado como estaba en esas estaciones Diseñó el reloj de arena Y se afanaba por hacer las cosas Antes de que cayese el último granito de arena No contento con eso Fabricó el reloj de pesas y de cuerdas Aquel reloj cucú Al que uno le jalaba una cadena Que tenía dos contrapesos Después Le puso cuerda Para no estar pendiente de los contrapesos Que había que moverlos Cada día Y eso le agregó nuevas tareas A su rutina diaria Tenía que dar la cuerda O mover los contrapesos Y ahora Esa rutina se reducía a minutos y segundos Impaciente por medir con más precisión El hombre inventó Los empresarios digitales Para que le controlaran su vida Hasta con milésimas de segundo Inventó los relojes de pulsera Ay no Me agarró la noche Ya está de noche Y yo no me he dado cuenta Que ya está de noche Y como se da cuenta Mirando el reloj Me agarró el día Mirando el reloj Pero resulta Que ahora vivimos en un mundo lleno de distracciones y expectativas inmediatas Lo quiero todo ya Los aparatos incluso Se fabrican con obsolescencia programada Ya desde fábrica Le programan Cuántos meses va a durar Para que se dañen y compren otro Ya no es la época Que vivió mi abuelo Que era la época del consumismo Consumismo burro todos los días Hasta que el pobre animalito se moría No Ya es la época del consumismo Pero no el burrito Sino De consumir Comprar Poner a circular el dinero La paciencia Mientras tanto espera No se preocupa por un futuro que no ha llegado Y vive el presente como un regalo Como lo que es Porque si miran el significado de presente Significa regalo Cuando alguien dice Te traigo este presente Te está diciendo Te doy esto El año tiene 365 días Yo lo sé Pero si observan Solo tiene un día que es de regalo Solo tiene un presente Hoy El pasado ya se fue Y el futuro no ha llegado La paciencia Por lo que ya empezamos a ver Es una rara cualidad En nuestra sociedad acelerada Y cada vez más impaciente Nos permite mantener la calma En situaciones difíciles Tomar decisiones con prudencia Y cultivar relaciones más sólidas La realidad Es que la mayoría de las cosas Verdaderamente valiosas en la vida Requieren tiempo y perseverancia El éxito duradero Ya sea en el ámbito profesional Personal o creativo Esto rara vez se logra De la noche a la mañana Y lo hemos visto Compran y compran El billete de lotería Con la esperanza De ganárselo Y ser millonarios Se lo ganan Son millonarios Y ya corren Inmediatamente A gastárselo Y a los pocos meses Están otra vez Tan pobres Como antes O peor Porque ya están Con rebordimiento De conciencia La naturaleza Nos da ejemplo De que lo que requiere Tiempo para crearse También perdura Un árbol Por ejemplo Tarda años en crecer Pero se hace fuerte En ese tiempo El pasto Crece de una semana Para otra Pero es débil La paciencia Nos enseña a abrazar El proceso A disfrutar De camino Que recorremos En un viaje Como del destino final O sea La paciencia Nos ayuda a entender Que el paseo Comienza Desde que empezamos A preparar la maleta Continúa Desde que vamos En el carro Viendo La manga Viendo las fincas Viendo El ganado Viendo los paisajes Ese es el paseo Yo sé Yo sé Que para algunos El paseo Es el destino final Pero equivocados Están Dejaron de disfrutar También el viaje El recorrido Cuando somos pacientes Podemos tomar decisiones Más reflexivas Y considerar Todas las consecuencias Antes de actuar Incluso más Si usted no es paciente No tiene derecho A cama Y habitación En un hospital Cuando se enferme Porque eso lo tiene Reservado Solo para pacientes Por supuesto Cultivar la paciencia No es tarea fácil Vivimos en un mundo Que nos bombardea Constantemente Con estímulos Y nos empuja A hacer todo Cada vez más rápido Pero podemos Comenzar Individualmente Con pequeños pasos Como tomar Unas profundas Respiraciones Antes de reaccionar Ante una situación Estresante O establecer Expectativas realistas Para nosotros mismos Y los demás La meditación Y otras prácticas De atención plena También pueden ser Herramientas poderosas Para desarrollar La paciencia Así como Un atleta Entrena Todos los días Para esa competición Donde espera Ganar la medalla De oro Nosotros también Deberíamos cultivar La paciencia Para fortificar Fortalecer Nuestra voluntad Mi abuelo decía Y es lo que Ya mencioné Pero digamos Que eso era Mi abuelo Si no eres paciente Es mejor que no te enfermes Porque las habitaciones Y camas En los hospitales Son Para los pacientes Y ahora si abrimos El tema Por si alguien Quiere opinar De esto O de otro tema Distinto Maestro La virtud La virtud de la paciencia No va conmigo Que estoy Que he aprendido A aplicar Técnicas Para poderlo Poderme Bajar un poco La velocidad Eso es cierto Sin embargo Sin embargo Innato Para mí Es Las cosas Rápidas Yo soy Hiperactiva Yo siempre tengo que estar Haciendo algo Ya me conoces Maestro Ya sabes que Soy acelerada Pregunto La hipnosis ¿La hipnosis Me puede ayudar A trabajar Esa paciencia? Si La hipnosis Y los mantras Tibetanos Bueno Yo no tengo Pero no tengo La paciencia Para hacer meditación Por ejemplo Ahí es que Es muy difícil Hacer un mantra Por ejemplo Ese fulano Te está haciendo daño Ese fulano Te está perjudicando Está muy intenso Entonces usted le dice El mantra tibetano Pero eso sí Tiene que ser despacio Y con entonación Sonora Vete al infierno Vete al infierno Y usted notará Que al poco Tiempo Usted se va calmando Ya Pero no hay Una técnica No hay la hipnosis Que puede ayudar Ya Ramiro Nos va a hablar de eso Bueno ¿Cómo trabajamos La paciencia Con la hipnosis? Bueno Se me ocurre Que Haciendo Procesos De reestructuración Cognitiva Por ejemplo Durante una Durante una sesión Podemos cambiar Digamos que Podemos identificar Y cambiar Los pensamientos Automáticos O Los impulsos Que nos generan Esa impaciencia Entonces A través de esa Reestructuración Cognitiva Y el manejo Y el reemplazo De esos pensamientos Negativos Y catastróficos El cambio De la línea De pensamiento Catastrófico Y el tomar Un pensamiento Estructurado Vertical Positivo Pues nos ayudaría En todo el proceso De la hipnosis Eso lo podemos hacer Desde Crear un texto De PNL O cualquier tipo De texto Que podamos Trabajar Con Esa cognición Que debemos Reestructurar Del paciente Otra cosa Otra cosa Que podemos Trabajar Con la hipnosis Es la visualización Podemos Llevar Al paciente Impaciente A visualizarse En Los momentos A cambiar A cambiar Esos momentos Que le generan Impaciencia Si no tiene Una capacidad De manejo Del tiempo Si no tiene Una capacidad De manejo Del estrés Si no tiene Una capacidad De manejo De la ansiedad O cualquiera O cualquiera Que sea El problema Que le genere Impaciencia Y no le deje Vivir en equilibrio Entonces A través De la visualización Le podemos Llevar A desarrollar Situaciones De calma Tranquilidad Y a Trabajar En la profundidad Del inconsciente Para que Desaloje Las improntas Que se han Establecido En el inconsciente Y le hacen Perder la paciencia Por lo tanto Entonces Es crear Nuevas improntas Establecerlas Y fijarlas Y podemos Utilizar Anclas ¿Qué es un ancla? Un ancla Es una llave Para que el paciente Por ejemplo Suene los dedos O haga Algún tipo De gesto O repita Algún mantra Una palabra Un sonido Lo que sea O se visualice En un punto oportuno Y pueda Recobrar la calma Pueda 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 manejar El estrés Y pueda Tener paciencia Otra Parte que podemos Manejar Con hipnosis Puede ser El control De la ansiedad Y el estrés Y eso Se puede hacer Con las terapias Que el maestro Aurelio Nos hace Con Hipnosis Introspectiva Entonces A través Del reconocimiento Del manejo Del lenguaje Del cambio De la estructura Del pensamiento Del cambio De la creencia Del hábito Establecer Un nuevo paradigma Para que el paciente Pueda vivir Tranquilo Relajado Y Cree una sintonía De acuerdo A la frecuencia En la que se mueve Porque yo No te puedo decir A ti Gloria Oye Crea una Frecuencia Crea una Vive en una frecuencia De equilibrio Y tal Cuando tu entorno Está en desequilibrio Entonces Posiblemente Tengas que cambiar De entorno Si quieres Tener un equilibrio Y encontrar Calma Paciencia Y no estar Impaciente Otra parte Que podemos hacer Sería la Programación Con respuestas Emocionales Desde la hipnosis Entonces Reprogramar Nuestras emociones Tener en cuenta Que hemos venido Aquí a ser felices Y entonces Tener la emoción De la felicidad Por dentro Y felicidad Por fuera Y no tener Emociones encontradas No tener Felicidad por dentro Y asco por fuera Porque entonces Ahí aparecen Las contradicciones Esas emociones Encontradas Que no nos permiten Sentirnos realizados Y tener el control Y el manejo Tanto del tiempo Como de los eventos Como de nuestras conductas Hay que tener en cuenta Algo muy interesante Aquí Y es la famosa Tolerancia Que supone Que el que es paciente Debería de ser tolerante Pero Nos hemos descubierto En los últimos años Después de tantas lecciones De tolerancia Que la tolerancia Se ha convertido En tolerancia patológica Y mucha gente Tolera tantas cosas Demasiadas cosas Que termina Por esa tolerancia patológica Haciéndose daño Entonces El hipnólogo Debe darse cuenta Si su paciente Está en ese proceso De entrar en esa famosa Tolerancia patológica La otra actividad Que tenemos Debemos tener muy en cuenta A la hora de hacer hipnosis Y trabajar el tema De la paciencia O de la impaciencia Es Son los sentimientos planos Hoy día Con todo el narcisismo Que se está generando Y con todo el problema Más psicopático Se dice que hay Seis millones De psicópatas Más o menos En cada país Entonces En algunos más En otros menos Entonces Con eso Encontramos mucha gente Que tiene sentimientos planos Y voy a decir Una palabra muy gorda Ni se enmuta Ni se enmuta Perdón por lo de inmuta En cualquier situación Entonces Ahí nos damos cuenta De que esa persona Tiene sentimientos planos Y eso no indica Que esa persona Sea muy paciente Hay que tener mucho cuidado Con esas personas Que son tan tan pacientes Hay que ver Y hacer un estudio Si lo que hay detrás De esa tanta paciencia Puede ser Que sean sentimientos Y emociones planas Y estemos frente A un problema Psicopático Se puede trabajar Todo esto Se puede trabajar Con hipnosis introspectiva A través De lo que ya ha marcado Como nos ha enseñado El maestro Aurelio A través de los cambios De hábitos De los cambios De creencias Y manejar Un nuevo paradigma Cambiando Todas las improntas Que hemos Asociado Al problema Del cual estamos viviendo Lo contrario De la De la paciencia Pues Es la impaciencia La impaciencia La impaciencia Nos lleva A tener Toda una serie De problemas De impactos negativos A nivel de salud mental La impaciencia A mucha gente Le genera Problemas de salud mental A corto Mediano Y largo paso Entonces Hay que trabajar La vez que trabajamos La paciencia Pues se trabaja Su antónimo Que es la impaciencia Entonces La frustración Y la desmotivación Por ejemplo Todos los pacientes Que llegan Con frustraciones Y desmotivaciones O que tienen Problemas De impulsividad A la hora De toma De decisiones Impulsivas Y pacientes Con estrés Con ansiedad Son aquellos Pacientes Que tenemos Que tener Muy en cuenta De trabajarles La paciencia Porque son Seres impacientes Y compulsivos No sé Algo más Que se les ocurra Puedo preguntar Sobre el tema Sigo hablando De la persona Que conozco Que soy yo Bueno No sé Si soy impaciente He aprendido He aprendido A calmar Porque antes Me estresaba La lentitud De la gente Pero luego Algún especialista Me dijo No era La lentitud De la gente Es la aceleración Que tú tienes Entonces dije No los puedo arrimar No los puedo empujar Y tuve que aprender Aceptar Que la gente Va a ir En su tiempo No tienden Porque ir En el mío ¿Verdad? Entonces Pero yo si pongo Mis límites Por ejemplo Si viene un paciente 15 minutos más tarde Yo ya no lo atiendo Porque considero También que es un respeto Y que se yo Yo también Soy muy puntual Y todas las cosas Pero ya dejé De ser reactiva Antes Era reactiva Ante todo Lo que sí Acepto Es que yo No puedo Entrar a una Meditación Ni nada de esas cosas Porque me aburro No voy al cine Porque me aburren La película Sabo que sea De investigación Que se yo Pero incluso Y como no tengo Tolerancia Por eso decidí Hace 20 años Vivir sola Justamente Porque yo también Acepto Que la gente No tiene ni por qué Aguantarme a mí Ni por qué Yo tengo que Aguantar a nadie Entonces Hago mi vida en paz Tranquila Sin fastidiar Sin que me fastidie Busqué Que adaptarme Dentro de mis Deficiencias En todo caso Entonces Siempre he declarado Que la presencia Y la tolerancia No es una de mis virtudes Razón por la cual Evito esto Y sabes que Me ha ayudado mucho 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 Al menos a la hora De conducir Hay una frase De lo pon o pon Debes conocerla Yo comienzo A repetirlo 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 Y me baja Toda la ansiedad La angustia Que yo pudiera tener Los taxistas Que se meten Y a Aurelio ha gozado Como se conduce acá ¿Verdad? Es Uf Horrible La forma en que se conduce Entonces Para ya Gloria Estar bajando El vidrio Y peleándome Con la gente Comienzo a repetir Lo siento Por todas Me gracias Te amo Lo siento Dale, dale, dale Para que eso Me baje Me tranquilice Es todo lo que he podido Hacer hasta el día de hoy Cuando tengo Un conflicto Alguna cosa Que yo no puedo controlar Me pongo hacer artesanía Me pongo hacer flores Me pongo hacer cosas Buscando que Ocuparme Como tú dices Buscar que ver La atención A otro lugar Esa tarea De manejar El estrés Y tu ansiedad Nada más Pero O sea Lo sigo teniendo Pero he aprendido A controlarlo Preguntaba yo Si hay alguna forma Que ya no tenga Que ya no exista Que yo vaya así Con parsimonia Como los demás No hay Ya fui ya Hay que manejar El estrés Y la ansiedad Gloria Hay algo Hay algo En tus En tus tiempos En tu sincronicidad Con el tiempo Y con los eventos Que te genera Estrés Y ansiedad Entonces ahí Tienes que Buscar Qué ha generado Dentro de Tu Parte inconsciente Ese momento Que te lleva A no tener Esa tolerancia Frente a Los que llegan Tarde O frente Al desorden Que hay En tu entorno Y tal Hay que buscar Esa Tendencia Impulsiva Ya he bajado He bajado Bastante 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 Bajado Cuando el maestro Me hizo Justamente Una hipnosis Cuando vino No sé Cuadra veces Porque Siempre yo anduve así ¿No? Siempre luchando Por la justicia Porque me parecía Justo que la gente Aborde mi tiempo Y que eso Lo andabas Frecuentemente Peleando Entonces Viene De la desmotivación Y de De la frustración Y de la desmotivación No, no, no Yo soy súper motivada Pero el maestro Encontró que Que bueno Yo había sido Juana de Arco Creo Y que me quemaron Y toda la cosa Entonces Desde ahí Me vino Que la injusticia Y creo que eso ha sido Bajé Con lo del maestro Estuve como 15 días Peace and glow Yo andaba Pero Ay que eso Luego otra vez El instinto viene ¿No? Pero ya en grado menor Definitivamente ¿No? Entonces He mejorado bastante Con la hipnosis Sí, sí Pero No desaparecido Y ya estoy vieja Me imagino Que moriría así No sé si moriría También apurada Sin paciencia Cultiva 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 La determinación El amor La gratitud Y verás Que vas a morir Tranquilo No, yo no me pasa Yo pienso Yo pienso Que lo Que lo que tienes Es un tigre Interno Y todavía No lo has domesticado Tengo toda una jauría Y se queda Mucha que domesticar Roberto Tengo toda una jauría No es uno Pues tienes que hacerte Amigodez Eso es lo más importante A ver Vamos a ver Voy a tomarlo en cuenta Vamos a ver Yo domador de tigre No soy Mira que ni me Sé que no me voy a morir Porque el diablo No va a tener competencia José Machay No ha hablado hoy José Yo pienso José Sí que es domador de tigre ¿Quién? ¿Quién? Buenas tardes A todos Hola José Digo ya que el maestro No está pidiendo que hable Bueno pues Tengo que hablar Adelante Adelante Yo siento que Esa virtud De la paciencia Viene muy relacionada Con la aceptación Consciente De lo que sucede Alguien dijo por ahí Una frase Que nadie puede Empujar a un río El río Sigue su proceso Sigue su causa normal Y el ser humano Creo que A todos nos ha pasado No es para Los acontecimientos Vivimos en el presente No Lejos de él Más bien vivimos En el pasado Y en el futuro Me gustó la frase Que dijo Aurelio El presente Es el tiempo Más importante Sin embargo Muy pocos Viven ahí Añorando Yo debí de haber dicho Debí de haber Graticado Debí de haber hecho Esto y aquello O Que irá a pasar mañana Y ir a conocer A mis nietos Y ir a conocer A mis nietos Nada Nada de eso Es importante Considero yo Es el frente La aceptación Consciente Del acontecimiento De hoy Una de las claves Que yo considero Que pudieran ser Muy buenas Es Relentizar Relentizar Nuestros tiempos Relentizar Es el hecho De disfrutar Cada instante Cada minuto Cada segundo No anticiparnos Ni atrasarnos Todo es relativo Si vive A prisa A prisa Mueres Y no disfrutas El paisaje No disfrutas El viaje Llamado vida Disfrutemos Esa oportunidad De estar En este plano Terrenal Estamos de vacaciones Aceptemos Aceptemos La realidad Tal cual se nos presenta No como quisieron Nosotros Que esta fuera Gracias No sé Pero Es que eso No es Que yo lo elija Eso es algo Que ya viene En uno Es como que Dentro tienes Una hiper energía Antes Ahora como dije Yo ya lo estoy Reeducando Es como que Yo no consideraba La opción De quedarme tirada En la cama Todo el día Sin hacer algo Porque yo decía Estoy perdiendo el tiempo No ver televisión Sin ir planchando Diciendo algo Porque decía Estoy perdiendo el tiempo Pero eso era algo mío No era algo Que yo lo busqué O algo así Creo que siempre Nace así ¿Cómo hago con eso? Lo he controlado Sí, lo estoy controlando Recuerda que Recuerda que tú tienes El pon Tú sabes para dónde Le das a tu vida Recuerda que Hay que ser ecuánime Hay que ser serena Y ahí se encuentra El equilibrio Desde mi punto de vista El equilibrio El equilibrio Es lo adecuado Ni el exceso Ni la ausencia De esa paciencia Porque entonces Se convertiría En algo patológico Como bien lo indicó El doctor Ramírez Claro Todo te da la razón Esa es la parte Lógica Esa es la parte lógica Cambia tus hábitos Pero hay una parte espiritual Que dice No, pero es una parte espiritual El alma O qué sé yo Que uno tiene Sí que aprender A controlar Con la parte lógica Procuremos ¿Podemos qué? Adelante Procuremos No recambiar a nadie Escucha Pero cambiar nosotros Y con él Yo creo que Ya sabemos bastante Es lo que he hecho Definitivamente Hola Laurita ¿Cómo estás? Hola a todos Mucho gusto De estar aquí En este tema Tan interesante Como siempre Bueno Yo quiero abrir Con la etimología De la palabra Paciente O paciencia Que viene del latín Pati Pati Que significa dolor Por lo tanto Cuando se originó La palabra Significaba que Alguien que tenía La capacidad De soportar dolor Era un paciente Y tenemos la paciencia Busqué Porque En mi entender Cuando empecé A pensar en esa palabra Hace ya varios años Yo decía Bueno Tal vez significa La ciencia de la paz Paz Ciencia Alguien quedó Domina La ciencia De poder tener paz Interna Pero no No encontró La definición En ningún lado Y la definición Que me dio El diccionario De etimología Como que no Ya no se relaciona Como lo usamos ahora Decimos que alguien Es paciente Porque espera Tranquilamente Porque aguanta Muchas situaciones Circunstancias Porque sabe esperar Pero el caso Está en que Como bien dijo El maestro Me recordó En ciertos lugares Del mundo Donde hay unos árboles Por ejemplo En Hawái Hay un libro Un libro Perdón Un árbol Que crece demasiado rápido Pero crece tan rápido Y crece tan alto Que es muy peligroso Entonces se convierte En un peligro Para la gente Que está Cerca de ese árbol Con riesgo A ser Brutalmente criticada Porque Los productos Que se fabrican Bien rápido En un cierto lugar Del mundo Que son Se fabrican Muy rápido Son muy baratos También se acaban Muy rápido Entonces En mis reflexiones He aprendido Que todo lo que llega Llega Lo que vale la pena Llega Cuando tiene que llegar Y si lo apresuramos Entonces A veces No tenemos La calidad De vida De situación O de producto Que tenemos que tener En el caso De pacientes Que dicen Quiero aprender A tener más paciencia Como mencionas En tu carácter Gloria Yo también creo Como José Que no se debe De cambiar a nadie A menos que la persona Lo solicite Porque todos Somos como somos Por una razón Tenemos que tener Esa diversidad De caracteres Para poder manejar Las diferentes situaciones Y las diferentes circunstancias En el plano corporativo Por ejemplo O en el plano familiar Cuando hay situaciones Que se deben manejar Rápidamente Generalmente Si ustedes son parte De familias O amistades De grupo de familias O amistades Que cuando hay una urgencia De hacer algo Siempre decimos Hay que decirle A El que siempre Hace las cosas rápido ¿No? Para las cosas Diferentes De más calidades Ah no Eso hay que dejárselo A Tal Entonces Es muy bonito Tener un equipo Y una diversidad Yo era como tú Gloria Yo era también De chica Muy impaciente Siendo la octava De una familia De ocho O sea La bebé La última Siempre se me dejaba El último Entonces Yo creo Que eso Me hizo Ser ansiosa Y desesperada Por hacer muchas cosas Y hacerlas rápido Hasta que la vida Me empezó a enseñar Y esas son palabras De En el caso mío Es mi abuela Mi sabia Y mi guía espiritual Que me decía Cuando le decía Abuelita Es que no entiendo Me decía No te preocupes Hija Si no lo entiendes La vida Te lo va a enseñar Y en esos casos Entonces ahora He aprendido Y también yo creo Que es parte de No sé Tal vez Como dicen Del adquirir Más conciencia Hoy Mi situación O mi Mi ver De la vida Es como que Bueno Estoy esperando tal cosa Y si no llegas Por algo No pasa nada Quiero que pase tal cosa O si no me contestan Estará ocupado Si no me llega Es por algo Entonces Como que se vive La vida Más tranquilamente Más fluidamente Pero si Hay en ciertas ocasiones Como todo Que se tiene que aplicar El no ser paciente El no aguantar situaciones No por querer Tener prudencia O decir Ah es que Si soy paciente La gente Pues No se va a enojar conmigo Hay ocasiones Que si tenemos que ser Esa fiera Hay ocasiones Que si tenemos que Empujar Pero Ahí está Como Como dicen por ahí No hay que saber Discernir Dónde Y cuándo Tenemos que Ser pacientes De esperar Tranquilamente Y cuándo Tenemos que ser La fiera Que hace correr A los demás Para que todo Se apresure Esa es mi aportación Gracias Si se aprende Doy fe que se aprende He aprendido muchísimo Lo aplico cada día O sea Como dije al comienzo Yo esperaba Y yo esperaba que la gente Corra junto conmigo Ahora ya no Yo me calmo Y que la gente avance Como tiene que Pero mientras espero Digamos Me voy ocupando Con otra cosa Como dice Ramiro Es cambiar Entonces estoy siempre Haciendo algo Siempre tengo que estar Haciendo algo Ahora también Ya me doy la venia De poder estar Una hora Dos horas tirada Sin hacer algo Cambia Ya me doy la venia Pero en el momento Me digo Que me quiero regalar eso Pero es un proceso Entonces no sufro por eso No me peleo con alguien No, no, no O sea Solamente cuento Mi necesidad De estar siempre Haciendo algo Eso lo comento Y me imagino Que es por Impaciencia O sea Tengo un evento El 15 Que sé que esto Pero yo estoy preparando todo He visto a Aurelio Que también A veces pierde la paciencia Porque A ver, a ver Cuenta, cuenta No, yo lo admiro A él como Paciente Pero por ejemplo Ahora el tema De la paciencia Lo ha tenido Desde el lunes Creo con su tema Y que este Y que el otro Y Perdió la paciencia Pero Son momentos Y hay que buscar El equilibrio Como ustedes están diciendo ¿Verdad? Federico Gracias Laura Federico Sí, muy bien Bueno Buenas tardes A todos Les quería contar Un poco Bueno Un poco Mi experiencia Yo era un poco También como Gloria Una persona Bastante impaciente No sé si Impaciente O era Muy acelerado Acelerada La palabra Claro Porque En realidad Tenía el concepto De que había Que optimizar Todo Había que optimizar El tiempo Y en mi concepto De optimizar El tiempo Bueno Creo que eso También fue Influenciado Un poco Porque En la sociedad Donde vivimos Uno tiene que ser Una persona Digamos Contra más cosas Haces en el día Rendís más Digamos Entonces Resulta Imagínate Que yo Bueno Si bien Viví en Buenos Aires En una ciudad Donde todo se hacía Muy rápido Después vine a Santiago Pero en un momento De mi vida Me vine A donde vivo Ahora Que es Talagante Que es un pueblo Chico Y recuerdo Que en esos momentos A veces tenía que ir A un almacén A comprar algo Que faltaba No sé Pan Mantequilla Algo Y había Tres Cuatro personas Antes que yo Y el almacenero Decía Ay ¿Cómo está su tía? Mientras le estaba Vendiendo las cosas Y yo decía Uy No termino más Tengo que estar acá Treinta minutos Escuchando la conversación De todo Para comprar un poco de pan Y yo no podía soportar eso Eso realmente me superaba Y Y bueno La verdad es que después Aprendí A tomarme la vida De otra forma Me di cuenta Todo lo que estaba Desperdiciando Con esa forma De ser acelerado Porque en realidad Yo en mi caso Siento que no vivía Yo cumplía metas Mis propias metas Cumplía con mis propios objetivos Pero no vivía Vivir para mí Hoy en día Es otra cosa Porque hoy en día Cuando Estoy Me pongo a hablar Con alguien Que a lo mejor Surge otro tema Fui Fui a hacer un trabajo Pero me quedo conversando Me doy cuenta Que ahí Eso es la vida Escuchar a lo mejor Al otro Eso era lo importante No solamente Lo que iba a hacer Ahí Y la vida Me fue enseñando Que no es Solamente Ese Ese cumplir metas Esa Esa programación Que tengo adentro Sino es vivir Todo lo que se me va dando ¿No? A lo largo De mi tiempo Disfrutar Sí Es aprender a disfrutar Cosa que antes No lo hacía Sí Y tenía un profesor También en el colegio Que me decía Si apuraron Pronto morirum ¿No? Si relajaron Largo vivirum Era un profesor de historia Todavía me acuerdo Y Pero en realidad Tenía mucha razón Yo En una época De mi vida Entormé de estrés Porque viví Mucho estrés Conocí mucha gente También Que ha tenido Grandes enfermedades Digamos Por el estrés Porque realmente El estrés Este Te puede matar ¿No? Así que Hay que buscar La forma De poder calmarme En mi caso Hace tiempo Que ya practico La meditación Que simplemente Prestar atención A este momento Al momento presente Porque nosotros Siempre vivimos En el presente Puede ser De día De noche Las ocho De la mañana Las cinco De la tarde Pero para nosotros Siempre es el presente Nosotros tenemos Un solo momento Que es el presente Lo que pasa Que muchas veces No conectamos Con eso Porque nuestra mente Va influyendo Y nos va nutriendo Y nos va nutriendo Por lo tanto Estar en el presente Y ser paciente O no ser impaciente Ahora que te estoy Ahora que te estoy escuchando Federico Se me graficó La impaciencia Como que es Cuando tú comes algo Por más rico que sea Pero te lo comes rápido Cuando tú dices Hay que disfrutar Ese mismo plato Comerlo un poco más lento Disfrutarlo Sentirlo Y lo disfrutas más Claro Tienes muchas razones De hecho Yo me pasaba Yo textualmente Hacía eso Para mí Comer era tragar Así vulgarmente ¿Entiendes? Y aprendí a disfrutar La comida Aprendí a disfrutar Ese cada bocado A masticarlo En una época Había leído Que había que masticar Como 50 veces Este cada Y era quizás Un poco exagerado Mucho Pero también Era una forma De disfrutar las cosas Que no tragaras Y no poner y tragar Y hoy también Creo que también Está muy estimulado Por esa recompensa Inmediata Que también se ve En los videojuegos De los chicos En muchas cosas Donde hay una noción De que nosotros Tenemos que tener Una gratificación Inmediata De lo que estamos haciendo Así es Claro Y ahí viene la droga Después, ¿no? Claro Exactamente Y conozco mucha gente También que, por ejemplo Va a viajar En tres meses más Y está todo el día Pensando en su viaje En su viaje En su viaje En su viaje Pero No sabemos Si va a llegar La fecha No, y quizás No disfrutan Porque está bien Pensar en el viaje Pero disfrutar Cada momentito Cuando pongo esto En la maleta O lo guardo También Es que disfrute Eso Así es Hasta disfrutar El no hacer algo También Hay que estar en esta vida Porque ya me hiciste Ya me diste la lección Federico Es que Y hay que aprenderlo Porque está mal Por ejemplo Una vez leí un libro No me acuerdo ahora Este Creo que era de Algo de la vida De Limear Que O Lin Shutan Que decía Que Nosotros Claro Que en En occidente Pensamos que No hacer nada Es perder el tiempo Y en oriente Saben que no hacer nada Es algo No es no hacer nada Es algo Es estar en contacto Con uno También Lección aprendida Federico Gracias Giovanni Y luego Juan Álvarez Adelante Giovanni Hola a todos ¿Cómo están? Giovanni No tan bien Como tú Giovanni Pero Estamos Estoy Bien recostado Disfrutando También Primera vez Que disfruto Desde hace como Tres meses Estaba trabajando Siete días A la semana Dieciséis Hores diarias Fue mi día Descanso Y lo voy a aprovechar En el tema En que estamos hablando Para mí personalmente Que siempre soy Me he vuelto muy calculador Muy tranquilo Saber controlar la mente Saber vivir el minuto Saber disfrutar Entender y vivir El ya El ya El ahora El controlar tu mente Bajarle las revoluciones El respirar Para calmar Es más Te doy un ejemplo Cuando tú vas al doctor Y te van a meter anestesia ¿Qué te pide el doctor? Respira profundo Concéntrate Y espera que la agujita Cuando te van a poner la anestesia Te ponen la mascarita Y te dicen Respira profundo Cuando respiras Te fuiste La misma cosa es Saber controlar tu mente Es bajarle las revoluciones Yo por ejemplo Empiezo un proyecto Y lo tengo que terminar Que me tarde un minuto O que me tarde ocho horas O que me tarde Doce, catorce Pero los tengo que terminar A ese punto de densidad Llego yo Todo proyecto Pero aprendí a calmar mi mente A bajarle la densidad Cada vez que me tomo un café Lo disfruto Me como un plato de arroz La textura El sabor La cantidad de aceite De sal Si le echaste Si le pusiste cebolla Si vas a hablar con alguien Es saberle entender Cuando yo hago mis terapias Haz de cuenta Que me meto En el cerebro De la persona Y empiezo Ahí se me va el tiempo Y el espacio Y empiezo a entender Lo que está haciendo la persona Ya cuando manejo Me va el gorro Que aquel va mas rápido Que aquel va mas despacio Es controlar Es bajarle esa velocidad Es respirar profundo Y sabes que Vamos a disfrutar La manejada Es empezar a sentir Lo que sientes tu No lo que sienten Los demás Eso es Para mi Ok Muchas gracias Giovanni Sigue disfrutando tu día Doctor Álvarez Adelante Si muchas gracias Pues yo Realmente he sido Un poco paciente E impaciente A la misma vez En ciertas situaciones Dependiendo donde estoy Pero si me he dado cuenta Que pensándolo bien El cementerio Está lleno de gente Impaciente Porque no pudieron esperar Y es una realidad Hace poco Un actor mexicano Camino hacia el aeropuerto De aquí de Miami Iba ya camino Para México Con su familia Venía alguien detrás De él Impaciente Él también Se impacientó Se salió De su vehículo Lo golpeó Cayó al piso A la otra persona Y bueno Al hospital De esa persona Y esta que va Camino al aeropuerto Para México La detuvieron Y Para contar la historia Cinco años de prisión En el muchacho De su vida La otra persona Murió A consecuencia De ese golpe Precisamente Por la impaciencia Yo vivía Mucho tiempo Aquí en Miami Luego me mudé A Pensilvania Y Pensilvania En el lugar Donde estaba Era muy relajado Y cuando regreso De Pensilvania En Miami Fue Sorpresa Nuevamente tuve que Defenderlo Y manejar Como se maneja aquí De manera violenta Pero si He llegado a pensar Debo de bajarle Porque si no Allá me veo En el hospital O Muerto O en la cárcel O en la cárcel Genial Y como haces Para controlarte Que aplicas Respirar Respirar Y respirar Mentando la madre O que No, no, no Sencillamente Respirar Porque no hay de otra Cuando tienes un tráfico De una hilera De 20 Delante de ti No hay de otras Esperar Y respirar Yo repito Las frases De la oponofono Y me ayudan muchísimo ¿Verdad? Ya no mato 30 Ya no peleo Ya En este caso Pues Hay que tener capacidad Para tomar decisiones No tomar decisiones Recipitadas Y así evitamos Mayor riesgo De accidentes Cuando Cuando no tenemos Paciencia Y no controlamos Los tiempos Y generamos Una serie De accidentalidades De todo tipo Entonces Hay que manejar Ese tema Y yo doy una receta Que a mí me funciona Yo soy de las personas Más pacientes Que podéis conocer Soy de una tranquilidad Increíble Todo el mundo me dice Oye, pero es que ¿Qué haces? ¿Qué te tomas? ¿Por qué vas así Tan tranquilo Por la vida? Entonces Y la receta Es la sincronía Con el tiempo Sincronizarse con el tiempo Y sincronizarte Con los eventos Y a partir de ahí Vives tranquilísimo ¿Y cómo lo aprendí? Cuando llegas a vivir En París En Nueva York Cuando vives En una villa En el campo Ahí entiendes Que los tiempos Son distintos Que los momentos Son distintos Que los eventos Son distintos Como decía Federico Entonces Esos momentos Y esos tiempos Hay que involucrarlos Hay que Interiorizarlos Y a partir de interiorizar Y sincronizarte Con el tiempo Tu vida funciona De una manera Totalmente relajada Tranquila Increíble Los eventos Todo lo que tú Pides O sale por tu boquita Todo llega Y tú dices Oye, pero ¿Cómo es que suceden Estas cosas? ¿Cómo es que todo Se sincroniza De tal forma Que la vida Todo llega A tu vida Sin Comillas Esforzarte ¿No? Y digo comillas Porque tú ya Lo manejas Desde una densidad Distinta Desde una frecuencia Distinta Entonces Cuando subes Una frecuencia Los tiempos Se vuelven De otra forma No es que vayan Más lentos Pero tú Estás en esos tiempos Yo me puedo sincronizar Contigo Por ejemplo Si yo estuviese contigo Un fin de semana Haciendo algún tipo De trabajo Una historia Yo me sincronizo En tus tiempos Y entonces Tendríamos una relación Increíblemente Equilibrada Porque entonces El manejar Mis tiempos Y tus tiempos Y sincronizarlos Llegaríamos Muy rápido A muchos acuerdos En cambio Si yo entrase En tu línea De tiempo En esa prisa Entonces chocaríamos Muchísimas Terminamos en la luna Es lo que pasa Con muchas parejas Que van en diferentes Líneas de tiempo Y intentan Sincronizar Tus líneas de tiempo La una Una persona Con la otra Y terminan Como dice Gloria En la luna Entonces Sincronizarse con los tiempos Y ahí los eventos Se suceden En todo momento Todo lo que tú pides Aparece en tu vida Así es Aplicar entonces Pepe Habías levantado la mano Buenas tardes Gracias Ramiro No te escucho Corazón No te escucho ¿Alguien la escucha? Está sin voz Pepe Sube el volumen Tengan un poquito De paciencia Que él está arreglando Eso Quítale el audífono De repente Está fallando eso Ahora sí Ahora ¿Me escuchan? Dale Ahora sí ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí Ah bueno Entonces Yo he estado Tratando de ejercer La paciencia Esperando Siempre levanto La mano de primero Y hoy he sido He triunfado Cuando empecé a meditar Me dijo Me enseñaron El profesor dijo Tienes que meditar 15 minutos en la mañana Y 15 minutos en la noche Y dije yo Uy sí que no tengo tiempo Y me dice Entonces necesita Una hora en la mañana Y una hora en la noche Porque precisamente La meditación Hace eso Yo tengo Mi terapia Pues es un poco Diferente a los Ustedes que son psicólogos Mi terapia Es espiritual Y yo tengo Una lista De virtudes Espirituales Que los espíritus Nos han dicho Voy a leerlas Rápidamente Porque estas son Virtudes intrínsecas Que usted encuentra Dentro de sí Y que a veces Trae O a que a veces Tiene que desarrollar Y hay otro grupo De virtudes Que usted desarrolla A medida que está Viviendo en esta tierra Las virtudes intrínsecas Que trae son La comprensión El perdón La fe La misericordia La generosidad La humildad La caridad La justicia La laboriosidad La lealtad La obediencia La piedad Y la compasión Son lecciones Que usted viene A aprender a la tierra Y que tiene que desarrollar Usted mismo A medida que avanza En la tierra Y tiene contacto Con otra gente Tiene que desarrollar Otras virtudes Que son La amistad La indulgencia La sinceridad La sencillez La responsabilidad El respeto La tolerancia De que hablaron La prudencia La perseverancia Y la paciencia El orden Y el optimismo Entonces Yo Yo miro Estas lecciones Como algo Que uno Al reencarnar En la tierra Escoge Y que son Son retos Que tiene Entonces La manera La manera De volverse Paciente Es aguantarse Y trabajar La impaciencia Son ¿Cómo se haría esto En una terapia? Pues No sé No se me ha presentado El caso Pero tal vez Cuando tengas Que presentarlo Tienes que empezar Sabronomismo Y todos En la vida Hemos tenido Un momento De impaciencia Obviamente Cuando la edad Avanza Cuando ya Uno tiene Mucha experiencia Aprende a no correr Porque ya tiene experiencia En que corriendo No va a conseguir nada Y hay un dicho Aparte que ya no puede correr Y hay un dicho Que dice Vamos Vamos despacio Que tengo prisa Ese es mi comentario Ahí lo que tú dices Es muy interesante Cuando tú trabajas Estas habilidades Intrínsecas Pues te ayuda A alejarte De la línea Catastrófica De la línea Horizontal Catastrófica Por lo tanto A partir de ahí Te llenas De paciencia Y de todo Lo que quieras Hablemos De un caso Concreto Que me ocurrió Esta semana Con mi hermano Mi hermano Es muy impaciente Muy Se dañó El computador De la empresa Yo lo hubiera Pido arreglar Pero mi hermano No me dijo Que lo arreglara yo Él simplemente Me llamó A que le recomendara Un técnico Y le recomendé uno Yo creo que No había pasado Ni dos días Y empieza Mi hermano A mandarme El mensaje Whatsapp Que tiene El técnico Que usted Nos dijo Tiene varada La empresa Estamos perjudicados Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer lo otro Ese técnico Que usted nos dijo Dígale Que nos vuelva A traer el computador Como estaba Yo busco Otro técnico Todo impaciente Entonces le respondí La empresa No está varada Porque el técnico Se llevó El computador La empresa La empresa está varada Porque el computador Se dañó Tenga paciencia Y al otro día El técnico Le llevó el computador Y ya todo está funcionando Pero era todo desesperado Andando En mensajes De Whatsapp Y entonces La persona Impaciente A veces Cambia La realidad Como lo hizo Mi hermano La empresa está varada Porque el técnico Se llevó El computador Cuando era joven Yo me acuerdo Cuando estaba En el colegio Uy El tiempo Pasaba súper lento No Qué semanas Tan largas Eso no llegaba El viernes Y más Se aceleraba Cuando había examen Ay Si pasaba rápido El tiempo Pero lo que eran Las vacaciones El viernes de año Lento Dando a entender Que la elogación Del tiempo Relativa Va acorde Con nuestros pensamientos Escuchamos decir A los viejos De hoy Que el tiempo Actual Va muy rápido Que este mundo Está cambiando No En realidad El tiempo Si está cambiando Hay que reconocerlo Tengo que ser sincero Porque el tiempo Se mide con base A la rotación De la tierra Sobre su propio eje Y con base Y con base a la traslación De la tierra Al reloj del sol Y como todo objeto Que gira Lógico va perdiendo Energía de giro Y llegar a un momento En que se va a detener Lo cual quiere decir Que poco a poco La tierra Va deteniéndose Y el tiempo Se va haciendo más largo Va a durar más La rotación Pero eso es de Trillones de años Entonces sí El tiempo va cambiando Pero no al ritmo Que uno piensa Entonces yo me decía Con mi abuelo Porque mi abuelo Y yo hablamos mucho de esto Si la situación No depende de ti ¿Para qué te impacientas? Y si la situación Depende de ti Entonces ¿Qué logras Con la impaciencia? La palabra Como era pequeño ¿Cuándo llegará la Navidad? ¿Cuándo llegará Mi cumpleaños? El abuelo se hace Y cuando ya no somos Tan pequeños Caramba A la vuelta de la esquina Ya está cumpliendo Un año más Ya llega la Navidad Para comprar regalos Guau Qué bárbaro El tiempo Bueno Menos mal Dice que el tiempo No existe ¿Verdad? Bueno Ha sido un tema Muy interesante Voy a participarles Que el maestro Ramiro Montaño Y Laura Mitre Están realizando Un curso Un taller virtual Se llama Sueños lúcidos Y será el día Uno y dos de junio Mayor información La pueden conseguir En la página Del maestro Se llama Visión Extraordinaria Visión Extraordinaria O sea www.visionextraordinaria.com Ahí van a encontrar Toda la información De este curso Del doctor Ramiro Montaño Ramiro Montaño Y Laura Mitre En México Ya tenemos La fecha Ahorita El 16 Al 18 De mayo El curso presencial Del maestro Luego Luego en Las Vegas Del 23 Al 25 De mayo En junio Del maestro Estará en Madrid 14 Al 16 De junio En Alemania 27 Al 29 De junio Y luego Se viene acá A Perú El 20 De septiembre 20 21 Y 22 De septiembre Toda esta información Los detalles De los teléfonos Lo encuentran En la página Web del maestro www.aureliomejia.com Ahí donde dice Cursos Ahí le dan el click Y encuentran Todos los detalles Nos estamos Encontrando Entonces En dos semanas más No creo Porque el 18 Estás en México Editando el curso Entonces será Ya para el 25 Creo que el 24 25 de junio ¿Tendrás paciencia Para esperar Hasta esa fecha? Yo tengo paciencia Yo practico La ciencia de la paz Porque yo quiero Tener derecho A cama y habitación Cuando me enferme Bien Entonces hay que hacer cola Desde ahora Yo no me voy a enfermar Yo quiero de frente Nomás ya me voy ¿A qué me voy a enfermar? Bueno chicos Muchísimas gracias Fue un placer Verlos Escucharlos Bueno No todos Han participado Pero Al menos Presencia Muchísimas gracias Muy amables Nos encontramos En tres semanas Un fuerte abrazo Maestro Gracias Pepe Ramiro Ya sabe Buenas noches Nos vemos pronto Sí Todavía no queda tiempo Para seguir promocionando Los sueños lúcidos ¿Verdad? Todavía Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.